Diario comienza a tomarle el pulso a la economía con Gestión Económica, el suplemento que trae todo Finanzas, opinión, macro y microeconomía Consecuencias de las medidas, economistas destacados El cambio, franquicias, entrevistas, todo lo que quieras saber sobre Gestión Económica, gratis, con el ejemplar de Diario El Sonda, la fuerza de un diario Coronavirus, saber para prevenir Se transmite de persona a persona por contacto cercano con alguien infectado Superficies contaminadas o a través de secreciones respiratorias ¿Cómo podemos prevenirlo? Con el lavado de manos frecuente, con agua y jabón Alto cero estornudar, taparse la boca con el pliegue del codo O un pañuelo descartable Evitar el contacto cercano con personas con síntomas respiratorios No compartir elementos de uso personal Ventilar los ambientes y limpiar superficies que se tocan frecuentemente ¿Sabías que el uso de barbijo solo está recomendado para personas con síntomas de infección respiratoria? Y para personal de salud que atiende pacientes de este tipo El alcohol en gel es igual de efectivo que lavarse las manos La recomendación es higienizarse las manos antes de comer Y luego de haber estado en espacios públicos Si tenés tos, fiebre, dolor de garganta o dificultad respiratoria Y viajaste a países con circulación de coronavirus O tuviste contacto con algún caso confirmado Debes consultar de inmediato al centro de salud Y evitar contacto con otras personas hasta tener un diagnóstico Para más información, visita la web Y ante cualquier síntoma, llama al 107 Ministerio de Salud Pública Gobierno de San Juan Este verano seguí las acciones contra el mosquito Y ayudá a evitar su propagación Tirá a la basura los objetos que no sirven y acumulan agua Si no podés eliminarlos, limpialos y tapalos Renová cada tres días el agua de floreros y portamacetas Y todos los días el agua de bebederos de animales Y acordate de limpiarlos Programa Provincial Control de Vectores Ministerio de Salud Pública Gobierno de San Juan Con todo, con todos Somos la fuerza de nuestros trabajadores Somos las persianas que se abren al progreso Somos la esperanza que se renueva cada mañana Somos el futuro que avanza firme y seguro Y por sobre todas las cosas, somos amor Aquí nacimos y aquí nos quedamos Porque sabemos que juntos Podremos hacer un mejor lugar para los que vendrán Todo esto es Causete, nuestra tierra Es Causete, nuestra tierra Llegó para una conectividad total El Sonda La multiplataforma digital que te permite estar súper informado Y al instante en cualquier parte del mundo Desde tu celular, tablet, ipad, notebook, laptop o pc Con un menú de opciones agradable Solo hace clic en nuestro diario digital O diario papel, canales HD 35, 1 y 35, 2 Digitales, radio, anabólicos, videos, votaciones y encuestas Todas las redes sociales El Sonda La aplicación informativa que no debe faltarte Búscala, es gratis Seguro tus amigos ya la tienen El Sonda La fuerza de la noticia En su presentación personal o empresaria ante sus clientes Usted necesita dejar un mensaje claro y de calidad superior Esa es nuestra especialidad Ser su respaldo para dejar una buena impresión Industrias Gráficas, el Sonda Desde una tarjeta o factura hasta la publicación de un libro Todo lo que deba imprimir, confíelo en nuestras manos Industrias Gráficas, el Sonda Avenida España, 1415 Sur Teléfono 422-0793 Diario El Sonda La fuerza de un diario Comienza a tomarle el pulso a la economía Con gestión económica El suplemento que trae todo Todo, finanzas, opinión, macro y microeconomía Consecuencias de las medidas Economistas destacados El cambio, franquicias, entrevistas Todo lo que quieras saber sobre gestión económica Gratis con el ejemplar de Diario El Sonda La fuerza de un diario Coronavirus Saber para prevenir Se transmite de persona a persona Por contacto cercano con alguien infectado Superficies contaminadas O a través de secreciones respiratorias ¿Cómo podemos prevenirlo? Con el lavado de manos frecuente Con agua y jabón Alto cero estornudar Taparse la boca con el pliegue del codo O un pañuelo descartable Evitar el contacto cercano con personas Con síntomas respiratorios No compartir elementos de uso personal Ventilar los ambientes Y limpiar superficies Que se tocan frecuentemente ¿Sabías que el uso de barbijo Solo está recomendado para personas Con síntomas de infección respiratoria? Y para personal de salud Que atiende pacientes de este tipo El alcohol en gel Es igual de efectivo Que lavarse las manos La recomendación Es higienizarse las manos Antes de comer Y luego de haber estado En espacios públicos Si tenés tos Fiebre Dolor de garganta O dificultad respiratoria Y viajaste a países Con circulación de coronavirus O tuviste contacto Con algún caso confirmado Debes consultar de inmediato Al centro de salud Y evitar contacto Con otras personas Hasta tener un diagnóstico Para más información Visita la web Y ante cualquier síntoma Llama al 107 Ministerio de Salud Pública Gobierno de San Juan Este verano Seguí las acciones Contra el mosquito Y ayudá a evitar su propagación Tirá a la basura Los objetos que no sirven Y acumulan agua Si no podés eliminarlos Limpialos y tapalos Renová cada tres días El agua de floreros Y portamacetas Y todos los días El agua de bebederos De animales Y acordate de limpiarlos Programa Provincial Control de Vectores Ministerio de Salud Pública Gobierno de San Juan Con todo Con todos Somos la fuerza De nuestros trabajadores Somos las persianas Que se abren al progreso Somos la esperanza Que se renueva Cada mañana Somos el futuro Que avanza Firme y seguro Y por sobre todas las cosas Somos amor Aquí nacimos Y aquí nos quedamos Porque sabemos Que juntos Podremos hacer Un mejor lugar Para los que vendrán Todo esto Es Causete Nuestra tierra Es Causete Nuestra tierra ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Linkeados. Estamos con toda la información de Último Momento y lo que está sucediendo en el país, en el mundo y también en la provincia de San Juan. ¿Cómo le va, Pepe? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Marita? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bien. Todo lindo, fresquita la mañana, empezamos fresquita. Bastante fresca, ¿sí? Y con un vientito. Sobre las cuatro y media, cinco de la mañana llegó el sur, ¿sí? Sí, que me sopló la internet de mi casa. ¿Sí? Sí, sí. Después no me podía conectar. De todas maneras, había anuncio de viento sur, pero lo esperábamos para el día sábado, en realidad. Llegó el domingo. Ajá. En la madrugada del lunes. Viene con delay. Viene con delay. Viene con delay. Sí, bueno, sí, nos sorprendió el viento, un poco de tierra, ¿no? Un poco de tierra. Un poco de tierra, sí. Está bien. Bueno. Estamos en otoño, también es cierto que San Juan es así, en otoño. San Juan en otoño. San Juan en otoño es así. Es así. Están cálidas, pero por lo general, la mañana y la tarde son muy frescas. Sí, se pone agradablemente fresco. Yo no comparto la parte agradable, pero bueno, sí se pone bastante fresco, eso es cierto. Y así que bueno, estamos en otoño y qué mejor que quedarse en casa, aprovechando que está la cuarentena obligatoria, hay que quedarse en casa y acompañándonos con Canal 35, que siempre está al aire, en vivo y en directo, tratando de comunicar todo lo que está pasando, no solamente durante el lunes y viernes, sino también los fines de semana, con mucha programación para todos. Así es. Amplia, buenas películas e informaciones también con noticias, que permanentemente les estamos ofreciendo a la gente. Bien. Y le voy a decir feliz cumpleaños. Ah, tenemos cierto. Porque ayer estaba de aniversario, el Sonda estuvo de aniversario. Claro. A ver, cumplimos años en diferentes... Estapas en el año. Estapas en el año. Festejamos mucho en el año. Digo, que tenemos festejo tres veces, cuatro veces al año. Ah, sí. Y sí, tenemos ahora el 5 de abril, que cumplimos 15 años con nuestro formato papel. Después vamos al 26 de julio, que cumplimos 20 años con formato web. Y después nos vamos a agosto, fines de agosto, donde cumplimos cuatro años como canal... O pruebas de aire, sí. Sí, pruebas de aire, sí, prácticamente. Salimos en vivo. Salimos en vivo. Y ahora sí, hemos cumplido 15 años en formato de papel. Y bueno, creo que se han superado todas las expectativas con respecto a lo que fue aquel proyecto original. ¿Se acuerda? Usted no estaba acá. Cuando iniciaron el papel y web, no. Cuando inició el canal, sí. Cuando inició el canal, sí, pero cuando iniciamos el papel, no. Bueno, sí, mucha gente participaba. Sí, cumplimos los 15 años en el formato de papel. Un logro, un desafío muy importante, pero un desafío cultural muy importante para la provincia. No solamente para nosotros, sino por la trascendencia y por lo que significa hacer un diario de papel. Mucho trabajo. Es muchísimo trabajo. Son muchas personas las que están involucradas en el proceso del papel. Bien, así es. Bien, Pepe, pero tenemos mucha más información, además de feliz cumpleaños. Así es. Tenemos muchas más cosas. Hemos pasado un cumpleaños online, podemos decir, porque los festejos fueron todos por online. Sí, te mando una copa de sidra, brinda en tu casa. Así. Por WhatsApp, por supuesto. Por WhatsApp, todo por WhatsApp. Nadie se reunió en la jornada de ayer. Vean, veamos. Tenemos mucha información. Eso significa que vamos acumulando asados atrasados. En algún momento habrá que... Mientras, como dice el presidente, mientras la carne no siga aumentando, vamos a ir viendo. Está bien. Vamos, bien. Bueno, arrancamos. Arrancamos. Vamos entonces viendo cómo está la situación actual, según los últimos informes del Ministerio de Salud de la Nación para el país, justamente cómo está la situación luego de este fin de semana. Aumentaron, obviamente, los casos positivos. Son 1.554 casos positivos en el país de coronavirus. 1.103 fueron los últimos casos detectados en el día de ayer. Recordemos que recién en la jornada de hoy comenzarán a realizarse los testeos en la provincia de San Juan. De estas 1.554 personas que dieron positivo, el 57% corresponde al varones. 43 de mujeres y la edad promedio de las personas que dan positivos de 45 años en el país. Hay actualmente 72 personas internadas, que es el 6,3% de este total. En alta transitoria hay 266 y en alta definitiva hay 51 personas. En total hay 266 personas de alta que corresponden al 21%. Las muertes en el país son 39. Creo que se ha quedado... Sí, se ha quedado corto. Incluso en los internados ya alcanzaron los 90. En la jornada ya alcanzaron los 90. Y según lo que dijo Carla Bisotti, que es la Secretaria de Salud a nivel nacional, esto no estaría interrumpiendo el servicio de salud, no lo está colapsando. Cuando se viene trabajando de manera normal en el país. Sí, las muertes ya han superado las 40. Las 41, 42. Hoy porque aparecieron muertes. Lo que pasa es que esto es tan dinámico que se modifica rápidamente. Pero los números más o menos son los que son. Mucha, digamos, no podemos decir satisfacción. Porque, bueno, pero sí satisfacción por los resultados. Debido a que la cantidad de casos infectados no duplicó al de la semana pasada. Y eso se considera como positivo. Se considera como que las medidas están dando resultados positivos. Así es. Que la cantidad de infectados no es grande comparada con las de otros países. También eso se considera positivo. Y lo único que la cantidad de muertes sí ha subido del 2,5%. Ha subido casi al 3% la letalidad de los muertos respecto de los infectados. Y hay que recordar que ya se encuentran operativos 23 laboratorios de testeo en todo el país. Prácticamente sí. En la jornada de hoy. En la jornada de hoy sí, ya se incorpora esto. Ya estarían 23 laboratorios activos para hacer los estudios en cada provincia. San Juan tiene 30 casos sospechosos. Pero los 30 casos sospechosos tienen más que ver con enfermedades que tienen que ver con la neumonía. Claro. Eso es lo que iba a comentar. Argentina ha ampliado el espectro por el cual hoy se hacen los testeos de coronavirus. En realidad prácticamente es todo el espectro de enfermedades respiratorias. Puntualmente hay aquellas personas que tienen neumonía y por eso es que se ha visto ampliado en las últimas horas la cantidad de casos sospechosos. Por lo general San Juan mantenía entre 10 y 11 casos sospechosos. Pero en las últimas horas esto ha llevado un número mayor, ha llevado un número 30. Y lo que dijo la jefe de epidemiología esta mañana, Mónica Jofré, es que los casos sospechosos de la jornada de ayer y los que se sumen a partir de hoy van a ser ya testeados en San Juan. A partir de lo que sucedió ayer. Entonces lo que ella dice es que es probable que en el transcurso de estas horas, del día de hoy y mañana, ya haya resultados y se pueda ir mermando esta cantidad de números. Mientras tanto los 26 casos o 24 casos que ya teníamos durante el fin de semana, todos han sido remitidos al malbrán. Por lo tanto vamos a tener que esperar mínimo unos 5 días para conocer los resultados. Así es. Bueno, habrá que ver... A ver, esto es una cuestión de tiempo y paciencia. Tiempo y paciencia. Habrá que ver cómo avanzamos, pero las expectativas son positivas a tal punto de que se está pensando que después de Semana Santa muchas actividades comiencen a salir paulatinamente de la cuarentena. Lo cual hay que estar bastante seguro de que eso es posible. Y bueno, yo confío en que el equipo de profesionales que son de primer nivel, de primera línea, que lo asesoran al presidente Fernández, le estén dando las indicaciones correctas. Que no haya error, que no nos equivocamos porque la llevamos bien. Y en San Juan mejor que bien. Las escuelas y las actividades para mayores de 65 años serían las últimas en abrirse. Sí, no, pero aparte de eso, cines y algunas otras recreativas también. Sí, sí, sí. Cines, teatros, donde... Bueno, todo aquello que tenga que ver con... Aglomeración. Aglomeración de gente. Se habla también, se especula que algunos shopping podrían funcionar y los patios de comida solamente para... Comida para llevar, para no juntar gente en el lugar. Se habla de eso, habrá que ver cómo salen las medidas. Y que tampoco puede haber mucha gente y se tomará la cantidad de, digamos, como se hace actualmente. Que uno entra a un sector, que es la parte de los supermercados, y entra por cantidad de gente. Dejan pasar a un grupo y el resto tiene que esperar afuera. Pero son medidas. Habrá que ver cómo lo implementa. Hay que esperar hasta que llegue, hasta que pase Semana Santa después del viernes. Exacto, queda una semana. Bien, vamos a las curvas. Esta es la curva total nacionalizada. Tenemos 1.554 casos. Vemos que estamos en una pendiente ascendente. No se ve, digamos, una disminución de los casos, sino se ve una cantidad de casos más o menos similar todos los días. Es decir, que está entre los 80 y los 100 casos. Hay, eventualmente, por ahí, hay un salto de 20 o 30 casos, pero más o menos, respecto a los 80, pero más o menos se mantiene en esa línea. La curva mundial, a ver, si podemos, podemos mandar esta curva, la curva mundial. Bueno, más o menos esta es la pendiente que tiene, aquí está. Esta sería la curva mundial, que empezó en enero, el 21 de enero, empezó a gestarse este problema en el mundo. Y aquí vemos cómo va creciendo y cómo comienza a convertirse prácticamente en un exponente donde prácticamente se duplican los casos. Al principio, en un día, es decir, prácticamente de un día para el otro, se empiezan a duplicar los casos. Y acá vemos cómo la curva empieza, parece a tener una inclinación a alcanzar la parte máxima. ¿Cuál es el punto que Estados Unidos está esperando para esta semana un pico de infectados y de muertos en Estados Unidos? Con lo cual, todavía, esta curva parece que puede seguir una pendiente en alza. Italia informó una disminución en los últimos años. Claro, una pregunta que me parece que se hace todo el mundo, ¿qué va a pasar en el hemisferio sur cuando ya llegue un poco más el frío? Porque estamos prácticamente en otoño y empieza, como decía recién, Marita, empieza a estar más fresco. Y empiezan a aparecer enfermedades respiratorias en esta época. Habrá que ver qué pasa con el virus en el hemisferio sur. No es para alarmar, pero creo que es para mantener cuidado. Mientras tanto, hay provincias que han impuesto ya el uso de barbijo obligatorio. Sí, son tres, Jujuy, Chaco y Catamarca. Y el municipio de Zárate, en Provincia de Buenos Aires, también ha obligado a poner, es obligatorio para la gente usar barbijo. Y ahí aparece una serie de cosas con respecto al barbijo. ¿Tenías un video? Hemos estado viendo, sí, más temprano un video sobre lo que sucedía en La Rioja y en Jujuy puntualmente con respecto a esto, ¿no? Sí, sí, sí. Al uso de barbijos. Sí, sí, sí. Bien, lo pasamos enseguida. Lo pasamos, si quieren, sí, vamos a buscar. Entonces, justamente decíamos que ya hay dos ciudades que han determinado justamente el uso del barbijo. Una de ellas es Jujuy y la otra es La Rioja. Puntualmente son las dos provincias que ya lo han determinado de manera obligatoria para la circulación de las personas. A ver, y mantener esto puntual, ¿no?, tiene que ser para las personas que tienen el permiso para circular. Porque además, en la jornada de hoy también se estableció ya el uso o el permiso obligatorio, dependiendo de nación, ¿sí?, para la circulación. Así que vamos a escuchar y vamos a ver entonces lo que sucedía y las determinaciones que ya han tomado algunos gobernadores en el país. ¿Cuántas provincias Jujuy? Jujuy, Catamarca y La Rioja. Y La Rioja, bueno, supuesta, deberían asegurarte la provisión de barbijos a buen precio. Claro. Quiero imaginar eso. Bueno, espera, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Catamarca y en La Rioja se empezaron con campañas para que uno pueda hacer barbijos manuales también. ¿Por qué te digo esto? No sirven, pero no sirven. Bueno, pero dejame que te complete la información en este sentido. ¿Qué dicen las autoridades de Catamarca? Que funciona como una medida de forma preventiva para que la gente entienda la gravedad del asunto. Entonces, proponen que la gente empiece a utilizarlo como para marcar más el aislamiento, para mantener aún más las distancias. Por ejemplo, en Zárate, en la provincia de Buenos Aires, el intendente subió a las redes sociales una campaña de cómo realizar los barbijos y empezar a usarlos en la vía pública. Está bien, pero lo que pasa es que a mí me parece que hay algo raro acá, porque primero, te tienen que asegurar la provisión de barbijos. Segundo, esto de fabricarlos, si te agarrás una media y te la pones en la cara, no es lo mismo. Los barbijos, en teoría, están hechos de determinada manera para tener determinados efectos. ¿Sabes lo que pueden hacer también los distritos? Favorecer la construcción de barbijos para gente que tiene máquinas y demás. Pero vos te tienen que asegurar que los conseguís, si es obligatorio, te tienen que asegurar que los conseguís, y no, mirá lo que nos contaba recién de la facultad de odontología, de 10 pesos a 60. Por eso, debe ir adosado de... No, de 6 pesos a 60, creo que era el 1000%. Debe ir adosado de esa estrategia, ¿no? A ver. Vamos a... Van a tener que garantizar, como vos decías, que la gente pueda acceder a un precio normal. Quedate ahí. Bueno, toda una discusión en el tema barbijos, ¿eh? Toda una discusión en el tema de los barbijos. ¿Sabes que nosotros le consultábamos hace unos días atrás a la jefe de epidemiología en la provincia? Porque también la solidaridad había llevado a que muchos sanjuaninos se pusieran a trabajar, pusieran sus máquinas de coser en servicio justamente de la salud. Y lo que habíamos consultado era cuáles son las especificaciones. Porque lo primero que dijo Mónica Joffre fue el barbijo autorizado es el barbijo quirúrgico, ¿sí? Se pusieron muchas personas a trabajar en esto. Y lo que ella dice y solicita a quienes están haciendo los barbijos es que se comuniquen con el área de farmacias o con el área de salud pública de la provincia para que le den las especificaciones concretas de cada uno de los barbijos. No es cualquier tela, tiene un gramaje necesario y hay que tener, bueno, cuidado con respecto a esto, ¿sí? El barbijo se necesita, sí se necesita. Hoy día hay un exceso en los precios, también es cierto. Pero bueno, hay que tener cuidado con algunas especificaciones propias para que esto sea efectivo puntualmente. Si es que es necesario, la Organización Mundial de la Salud todavía sigue diciendo que el barbijo es solamente para aquella persona que está enferma y para aquellos, digamos, las personas que están en los hospitales, todos en general, médicos, enfermeros, personal de limpieza, personal administrativo. Pero no para la gente. Así que hay por ahí algún exceso. Lo que pasa es que se están haciendo enormes negocios con los barbijos. Los chinos están fabricando millones de barbijos y los países se los pelean. Si sale el embarque para un destino no saben dónde va a llegar porque en el medio lo compran. Estados Unidos, a ver, Estados Unidos compró un embarque de barbijos, casi 2.000 millones de barbijos o una cosa así, enorme cantidad, que estaban destinados para Europa y los compraron de contado. Dicen, no, me hacen falta para Estados Unidos y se lo llevaron para Estados Unidos. Lo mismo pasa con los respiradores y los ventiladores. En los países hay competencia y hay como si se estuviese rematando a ver quién ofrece más por algunas cosas. Y cambian de dueño ahí en el embarque. En el camino. Y mientras tanto la Organización Mundial de la Salud dice, mire, la verdad que no hace falta para el público en general. No sé, me parece que dar una protección extra, ya sea porque aunque uno tenga una bufanda, cuando uno va a estornudar y estornuda sobre el pliegue del codo, eso tampoco es una garantía de que no está, digamos, desparramando micropartículas de saliva. El barbijo, dicen algunos, que bueno, sirve para que uno pueda contener y no contagiar al otro, pero no para recibir. Digamos, si usted estornuda y yo tengo barbijo y no es de muy buena calidad, por ahí como que las micropartículas de saliva van a pasar. Pero si es al revés, y yo tengo el barbijo y yo soy el que estornuda, pues yo ofrezco una mejor protección para usted. Bueno, por eso estas cosas son las discusiones que están en el mundo, no es una discusión acá, local, están en el mundo. ¿Qué me parece a mí? Y que en San Juan tenemos todavía un solo caso, un solo caso detectado. Y eso me da a mí cierta confianza como para decir, bueno, me parece que todavía no sería necesario y dejemos esos elementos que los usen los médicos, los enfermeros y la gente que trabaja en los hospitales, la gente de las ambulancias. Porque si uno sale a comprar barbijo, porque lo que hay que hacer es comprar barbijo, yo creo que podemos provocar un problema, cuando todavía no es necesario. Sigue creciendo la curva en la provincia de Buenos Aires, sigue la pendiente en la provincia de Buenos Aires, 396 casos con 1,6 billones, y esto es lo que también se está esperando en Argentina, a ver si esto sucede para fines de abril o principios de mayo, el pico máximo de la pandemia en el país. La ciudad autónoma de Buenos Aires es lo mismo, sigue con una pendiente que prácticamente no se modifica. La provincia de Chaco también genera inquietud. La provincia de Chaco, por la cantidad de casos, y digo, en la relación con la población, que es muy poca, y la provincia de Santa Fe, que también tiene muchos casos, 176 casos, y esta es la curva que tiene la provincia de Santa Fe. Parece que tiende a llegar a la parte final de la curva, pero vamos a ver si se estabiliza. Yo creo que el secreto de todo esto es tener las puertas cerradas. De la casa, sí, de la casa, pero también de la provincia y también del país. Si uno tiene las puertas cerradas del país, de la provincia y de la casa, y yo creo que el virus no tiene a dónde ir. Digo, no tiene cómo llegar. Bueno, ahí tenemos Tucumán y tenemos la provincia de Córdoba con 139 casos. Y también aparece como que pareciera que quiere girar la curva. Ya empieza como a querer aplanarse la famosa curva. Veremos si esto es así. ¿Está bien? Así es. Mientras tanto, tenemos que el total en el mundo casi son 1.300.000 de infestados, como todo el tema de los infestados es lo que es más difícil comprobar. A mí me llama la atención algo. ¿Sabes qué me llama la atención? Dígame. Chile. ¿Por qué? Chile tiene casi 4.000 infestados. Y tiene, tenía ayer 22 muertos, 23 muertos, 23 fallecidos. Hay muchísima cantidad de infestados y hay muy pocos fallecidos. Tiene una tasa de letalidad muy baja Chile. Lo mismo que me preocupa, me llama la atención lo que pasa en Ecuador. Digo, 130 muertos o fallecidos tenía ayer Ecuador. Y sin embargo, estaban haciendo cajas de cartón para enterrar a los muertos. Sí, bueno, eso es por la crisis económica que también tiene Ecuador, tiene en cuenta que los, esta mañana veíamos que para poder costear hoy un cajón en Ecuador está en dólar, precio dólar está sobre los 900 dólares. Pero les queda tremendamente lejos. Les queda muy caro, muy costoso. Pero lo que se manifiesta en la gente, lo que uno ve en los videos, la gente. A ver, puede que tenga usted razón. Pero hoy día veía un informe donde había una persona fallecida en un banco, en la calle. Sí, porque en 911 le pasó a buscarlo. Cinco días llevaba ahí. Sí. A ver, el sistema funerario no funciona. Perdón, hasta siete días en buscar los puertos. A ver, entonces tiene que haber mucha cantidad, no son 130, son muchísima cantidad. No puede ser, a ver, recoger 130 fallecidos desde las calles de Guayaquil. A ver, no es, digamos, no es una tarea que demore cinco, seis, siete días. A ver, entonces tiene que haber muchísimos más. Ya no están todos registrados. A ver, sí, supongo que debe haber muchos más. Teniendo en cuenta que están estos números extras, podemos decir, esta cantidad de personas que han fallecido y que no se los conoce dentro de los números oficiales. Claro. Que todavía no están con levantamiento de cuerpo. Claro, que el argumento es que no saben si han muerto de coronavirus, porque claro, si nunca fueron atendidos, la verdad es que los muertos están. Y como no hay autopsia, no se sabe de qué fallecieron. Dicen, no, no sabemos de qué fallecieron. Los que sabemos que han fallecido por coronavirus es esto, claro, pero son a los que le hicieron autopsia o que le habían hecho un seguimiento y el resto de la gente que está tirada en la calle parece que no. Bueno, en realidad no se sabe. Claro, no se sabe. Es toda una cosa que a saber cuándo nos iremos a enterar. ¿Le parece que nos vamos a un cortecito chiquito? Así le damos tiempo a la producción para ponernos en pantalla los títulos. Los títulos de Alía Viva. Hacemos entonces un pequeño corte, no se vaya, que enseguida continuamos con mucha más información. Nos eligieron para hacer. Llegamos para realizarlo y vamos a seguir escuchando al vecino. Juntos construiremos el pocito que soñamos, el de las oportunidades para todos. Nos encontramos armando un nuevo comienzo. Ya estamos haciendo futuro. Pocito, tierra de oportunidades. Armando Sánchez, Intendente. Coronavirus. Saber para prevenir. Se transmite de persona a persona por contacto cercano con alguien infectado, superficies contaminadas o a través de secreciones respiratorias. ¿Cómo podemos prevenirlo? Con el lavado de manos frecuente, con agua y jabón, al toser o estornudar, taparse la boca con el pliegue del codo o un pañuelo descartable. Evitar el contacto cercano con personas con síntomas respiratorios. No compartir elementos de uso personal. Ventilar los ambientes y limpiar superficies que se tocan frecuentemente. ¿Sabías que el uso de barbijo solo está recomendado para personas con síntomas de infección respiratoria y para personal de salud que atiende pacientes de este tipo? El alcohol en gel es igual de efectivo que lavarse las manos. La recomendación es higienizarse las manos antes de comer y luego de haber estado en espacios públicos. Si tenés tos, fiebre, dolor de garganta o dificultad respiratoria y viajaste a países con circulación de coronavirus o tuviste contacto con algún caso confirmado, debés consultar de inmediato al centro de salud y evitar contacto con otras personas hasta tener un diagnóstico. Para más información, visita la web y ante cualquier síntoma, llama al 107. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de San Juan. Llegó para una conectividad total. El Sonda, la multiplataforma digital que te permite estar súper informado y al instante en cualquier parte del mundo. Desde tu celular, tablet, iPad, notebook, laptop o PC. Con un menú de opciones agradable. Solo hace clic en nuestro diario digital o diario papel, canales HD 35, 1 y 35, 2 digitales, radio, anabólicos, videos, votaciones y encuestas. Todas las redes sociales. El Sonda. La aplicación informativa que no debe faltarte. Búscala, es gratis. Seguro tus amigos ya la tienen. El Sonda, la fuerza de la noticia. Este verano seguí las acciones contra el mosquito y ayuda a evitar su propagación. Tira a la basura los objetos que no sirven y acumulan agua. Si no podés eliminarlos, limpialos y tapalos. Renová cada tres días el agua de floreros y portamacetas y todos los días el agua de bebederos de animales. Y acordate de limpiarlos. Programa Provincial Control de Vectores. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de San Juan. Con todo, con todos. Ciudad de Santa Lucía. Ya pusimos en marcha nuestra campaña anual de fumigación y concientización para prevenir y combatir el dengue. Personal capacitado y equipado del área de salud municipal recorre los barrios de todo el departamento realizando fumigaciones en árboles, espacios verdes, cunetas e informando al vecino. La prevención es una responsabilidad de todos. Vecino, ayúdenos. Mantenga la limpieza en los fondos de las casas y evite el estancamiento de agua. Municipalidad de la Ciudad de Santa Lucía. Juan José Orrego, Intendente. Continuamos en Linkeados y justamente es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a linkearnos con la información del país y del mundo, Pepe. Así es. Bueno, resulta que ayer, anoche, ya tarde, así nos sorprendió cuando uno ya, el diario se terminó, la redacción estaba cerrada y estas cosas que aparecen cuando dicen, pero ya está, ya fue. Bueno, apareció esta información que el gobierno postergó por decreto el pago de hasta 10.000 millones de dólares para el 2021. Bueno, ¿qué significa postergar el pago de hasta 10.000 millones para el 2021? Eran vencimientos de deuda de este año, que vencían este año. Pero tiene una diferencia, es que esto está hecho bajo legislación argentina. Que esté hecho bajo legislación argentina significa que nosotros podemos manejar, el país, el país soberano puede manejar un poco, un poco, esta situación. El tema es que debería negociarse, pero no se negoció. Y entonces es unilateral. La decisión del gobierno fue unilateral de, por decreto, decir, yo no te pago ahora, te voy a pagar el año que viene. Bien, en estos 10.000 millones de dólares hay inversores de todo tipo. Hay inversores nacionales, hay inversores internacionales. ¿Lista? Y el gobierno dice, no los voy a pagar. Punto. No los va a pagar. Hay otro tipo de deuda, que hoy hay, en esta semana que viene, o la próxima creo que hay un vencimiento de unos mil y pico de millones de dólares, que no se sabe si el gobierno los va a pagar o no, porque esa sí tiene jurisdicción en Nueva York. Entonces, si tiene jurisdicción en Nueva York, la Argentina puede someterse a un juicio como el que se vio sometido con el juez Griesa, ¿se acuerda? Terminamos con los fondos buitres y toda esa historia que terminó pasando. En definitiva, esto significa un default y es un default. Default es no te pago. Punto. Le podemos llamar de default técnico. No, ya el reperfilamiento de la deuda que hizo Macri sobre fines del año pasado ya era un default. ¿Por qué? Yo te voy a modificar la forma de pago porque no te puedo pagar. Esta es la verdad. Esta es la situación. Estamos en default y mire, el riesgo país superó los 4.000 pesos, los 4.000 puntos, bajó de los 4.000, está en los 3.000 y pico. Es un riesgo país de default y es un riesgo país de default. ¿Por qué? Porque tasas, salir a pedir plata afuera y representa una tasa de cerca del 40% en dólares. Es muy loco, imposible. ¿Qué es lo que dice el gobierno? El gobierno publicó hoy entonces el decreto en el cual postergó el pago de los 10.000 millones de dólares de deuda emitida bajo la ley local para el 2021, lo que significa el default técnico, ya que decidirá de manera unilateral cambiar los términos del contrato con los acreedores. La semana pasada, Guzmán anunció que en los próximos días harían una propuesta de canje para negociar la deuda emitida bajo la ley extranjera y reafirmó su decisión de tratar de manera igualitaria a aquellos acreedores que tuvieran legislación local y extranjera. Bueno, el récord de la emisión monetaria es decir, no, pero nos estamos yendo ya. Sí, sí, no, está acá, está acá. Bien. ¿Está? Bien, esta es la noticia de ayer. A última hora, cuando la edición estaba cerrada, esto obligó a tener conversaciones con, bueno, con los periodistas, con Francisco, para ver si había alguna forma ya de poder meterla en el diario, no hubo posibilidad, porque salió muy tarde. De todas formas, había que tener comentarios. Pero esta no, esto, esto que fue expresado a la última hora, parece que tiene que ver con esto que se conoció ayer tarde. ¿Qué es esto? Dice, el récord de emisión monetaria en un mes, 600.000 millones, pero de pesos. Es decir, estos 600.000 millones de pesos, es la emisión monetaria más grande en la historia del país. Es la emisión monetaria más grande en la historia del país. Para ponerlo en un contexto, nunca se hizo una emisión monetaria tan grande, 10.600.000 millones de pesos. Ahora, ¿qué dice el texto? Dice, la emisión monetaria marcó un récord en marzo al alcanzar los casi 600.000 millones de pesos, una expansión mensual de casi el 35% de la base monetaria, explicadas por el desarme de las letras de liquidez, conocidas como LELIC, y una mayor asistencia del Banco Central al Tesoro para afrontar gastos ante las consecuencias del coronavirus, de acuerdo con las cifras oficiales de la autoridad monetaria. Claro, fíjese, casi el 35% de la base monetaria, ese es un dato. Porque, ¿qué es lo que sucede? A ver, el viernes, ¿qué pasó? Y el viernes pasó que los jubilados salieron todos a cobrar. Sí. Que la Nación le está pagando subsidio a la gente, al que trabaja, al que no trabaja. Las asignaciones universales, sí. Asignaciones universales. Jubilados, pensionados. Hay mucha plata. Ahora, ¿qué sucede con el efectivo? ¿Qué sucede con la plata? Usted tiene solamente, prácticamente, dos actividades funcionando hoy. La venta de mercadería y la venta de remedio. El resto de las actividades podemos decir que no funciona. ¿Y qué sucede en los comercios? Si usted va y paga de contado, el comercio recibe el dinero. Después viene el camión recaudador, recoge ese dinero y ¿a dónde lo lleva? Y lo lleva a un banco. Y del banco no sale. Sí, no se está moviendo. Claro. Y del banco no sale. Si se queda en el banco, los bancos están cerrados, del banco no sale. Bueno, sí, que por ahí se puede hacer alguna transacción electrónica. Sí. Pero la verdad es que con dos actividades productivas visibles en las zonas urbanas, que es comercio y farmacia, digamos que hay un embudo por donde entra el dinero y ese dinero va a parar después a los bancos y después. Pero son dos rubros, entonces hay falta de dinero. La gente salió a la calle porque no tenía dinero. Pero mire este número usted, 600 mil. ¿A qué se parece? Esos 600 mil millones de pesos, ¿a qué se parece? Se dice nada. Y si yo le saco el mil y el 60 y me queda ahí, me queda 60. 60 pesos, ¿qué es lo que tenemos a 60 pesos? En dólar. Un dólar, 62 pesos el dólar. Y usted dice que 10 mil millones de dólares son casi 600 mil millones de pesos. A ver, estas noticias no están atadas, las estamos atando nosotros. Acá, digo, el gobierno no va a pagar 10 mil millones de dólares. Lo definió, lo decidió, hizo una decisión unilateral. Dice, ah, perfecto, yo esto que tengo que pagar no lo pago, me lo dejo aquí. ¿Y ahora qué hago con los 10 mil millones de dólares? Ah, hago 600 mil millones de pesos. Imprimo 600 mil millones de pesos. Tengo ese respaldo, de los 600 mil millones de pesos tengo un respaldo en dólares, que son 10 mil millones que no pienso pagar. ¿Y ahora qué hago con los 600 mil millones de pesos? Y bueno, tengo que reactivar las pymes, tengo que ayudar a las pymes, tengo que ayudar a los jubilados, tengo que gastar por el tema del coronavirus, todo lo que haya que gastar. Y parece ser que este número, que se parece, que en pesos se parece muchísimo a este otro número, es justamente para eso. Es decir, bueno, no se puede pagar esta deuda, la vamos a poner acá en el país, ¿para qué? Para los argentinos, para que la economía en el país no se resienta tanto. Pero además, usted sabe que cuando uno emite dinero, dicen los ortodoxos de la economía, que produce inflación. Entonces, si yo aumento la base monetaria casi un 35%, le meto 600 mil millones de pesos a la base monetaria, le aumento un 35% y voy a tener una inflación de piso muy importante. Pero, si yo digo, no voy a pagar los 10 mil millones y voy a poner, y con esos 10 mil millones de dólares voy a invertir o voy a fabricar 600 mil millones de pesos como respaldo, y por ahí como que no afecta tanto a la inflación. Y la inflación sí se va a ver afectada, pero se va a ver afectada más por el aumento de precios, que viene el aumento de precios y que es incontrolable, que no lo pueden parar. Creo que tampoco existe demasiada voluntad política para presionar sobre los formadores de precios y decir, esto no se pare. Que ahí viene la tercera noticia en cuestión, que es que el presidente de la nación le dio autoridad a los intendentes de todo el país para hacer control de precios en cada uno de sus municipios. Para decir, bueno, vamos a capilarizar el control y vamos a poner mayor cantidad de gente y bueno, ponemos todos los intendentes de todo el país a decir, vayan a controlar precios porque no puede ser. Y, simultáneamente, se da una escala de precios de referencia de los productos que consumen los argentinos. Tres noticias en una, ahí, como idea. Pero esto se parece, como lo digo, se parece, los 10 mil millones de dólares, se parecen mucho a los 600 mil millones de pesos y tiene que ver con eso. No podemos permitir que la inflación se vaya muy alta, entonces no pagamos y lo que no pagamos lo dejamos acá. ¿Tiene que ver con qué? También esto no está suelto. Tiene que ver con cosas que dice el FMI en conjunto con la Organización Mundial de la Salud que dice, no, primero hay que parar la pandemia y después vamos a hablar de economía. Sin descuidar la economía por eso. Si está bien, mientras paramos la pandemia, vemos la economía, bueno, hacemos estos dibujitos. El país que viene diciendo, y viene desde que asumió el gobierno de Fernández que quiere reconfigurar la deuda en plazos, bueno, hoy hizo esto anoche, sacó este decreto y pateó para el 2021 una deuda que tenía vencimiento este año. ¿Está bien? Mientras tanto está negociando con los acreedores el resto de la deuda que tiene jurisdicción en Nueva York. Bien, esto afecta o no afecta, la verdad que lo vamos a ver, supongo, que en el transcurso de la semana. Bien, vamos para atrás. Bancarios piden que se declare al sistema financiero servicio público. ¿Cuál es la diferencia entre servicio público y servicio esencial? El servicio público también tiene una cuarentena. El servicio esencial lo tiene que cumplir sí o sí. Claro. Pero el servicio público, digamos que tiene una... Todo es servicio público. Lo que uno tiene es todo es servicio público, nada más que alguno es declarado esencial. Es más riguroso el servicio esencial que el servicio público. Bien, después de lo que pasó el viernes y que se le tiró la bronca a los bancos, al gremio y al gobierno, por lo que pasó el viernes con los jubilados, Palazzo salió a pedir que dice que sería bueno que el gobierno declarara al sistema bancario como servicio público. De esa forma, por ahí empiezan a trabajar un poco los bancos, aunque sean restringidos, pero para poderse... Al ser servicio público pueden empezar a actuar de forma más rápida y evitar lo que pasó el día viernes. ¿Qué pasó? Por decisión de algunos bancos, el día viernes algunos abrieron una hora antes, sabiendo que tenía gente en la puerta. Si hubiera sido un sistema público y no privado, el banco se podría haber abierto incluso mucho más temprano para poder agilizar la atención de la gente que estaba afuera. No significa que se iba a evitar lo que estaba afuera, pero se iba a agilizar un poco la atención. Al ser privado, tiene que haber un consenso entre el resto de los dueños para poder hacerlo. A ver, todo esto es justificativo. Sí, es una forma de verlo. A ver, ¿por qué? Porque el sector bancario, el gremio bancario, se tendría que haber dado cuenta de esta medida. Y dice, bueno, mire, tenemos que arrancar más temprano. La gente tenía que ver hasta las 9 de la mañana en Buenos Aires. Y estaban desde las 9 de la noche anterior. Y ya sabían que ese problema tenían. Lo podrían haber resuelto si hubieran querido. Y después, obtener la calificación de servicio público. Pero después, resuelvan el problema el viernes. Algunos sí, lo determinaron resolverlo así. Abrieron a las 9 de la mañana. De todas maneras, se abrió solo una hora antes de la que estaba establecida. Claro, podrían haberlo abierto hasta 2, 3 y 4 horas antes. Si hubiesen querido resolverlo. Pero no lo quisieron resolver. Bien, el otro tema que también tiene que ver con los bancos, es que la gente no está cobrando los sueldos. ¿Quién está cobrando los sueldos hoy? Y los sueldos los cobran los empleados municipales, los empleados de los gobiernos provinciales, los empleados nacionales. Ellos están cobrando sueldos. Probablemente en los supermercados, en las farmacias. Ellos estén cobrando sueldos. Pero hay gente que no está cobrando sueldos. Hay gente que... Hay pymes que no las están pasando bien y los empleados de esas pymes las están pasando peor. El gobierno tiró una línea de crédito y obliga a los bancos a ser más dinámicos con esa línea de crédito. Una línea de crédito que es para pagar sueldo. Para pagar sueldo es... Con una tasa del 24%. Es una tasa bastante interesante, la tasa del 24%, teniendo en cuenta que la inflación va a ser cerca del 40% sin coronavirus. ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a pasar después? No sé. Cerca del 40% sin el coronavirus. Una tasa del 24%. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y el banco te pide una carpeta. Los requisitos. Te pide los requisitos. Desde la sector industrial están denunciando estos requisitos. Claro, pero yo soy cliente tuyo. De hace 20 años que soy cliente del banco. Ya conocés mis requisitos, ya conocés mi condición. Y sabemos que somos clientes. Yo tengo mal antecedente o buen antecedente con el banco. Sí, pero me lo piden de la casa matriz. Y hay casos que dicen, no, pero la casa matriz está en España. Y allá, no, ¿cómo es que mi carpeta la van a calificar en España o en Buenos Aires? Si dice el presidente que esto tiene que ser rápido. Me tenés que otorgar un préstamo rápido porque la gente tiene que cobrar los sueldos. ¿Qué dice hoy? Hoy es 6 de abril. Hoy es 6. Hoy es 6 de abril. La gente tiene que cobrar. Y viene el jueves y viernes santo. Entonces la gente, ¿cuándo va a cobrar? ¿El 10? ¿El 12? ¿Cuándo? De aquí que yo termine de juntar la carpeta. Que tengo que ir a la FIP, que tengo que juntar los papeles. Todo para armarte una carpeta al banco para que pueda prestar. Y sí, porque, bueno, entonces no me sirve. ¿Qué es lo que han dado hasta ahora? Y 10.000 millones de pesos. Solamente 10.000 millones de pesos. En créditos para PYME para pagar sueldo. Sí, 10.000 millones de pesos a razón de 1.400.000 por empresa. 1.400.000 por empresa. Esto es para PYME que deben tener entre 30 a 35 empleados. Más o menos se lleva 1.400.000 pesos. Siempre y cuando no se pague el formulario 931 que dice, no, el 17% del empleado más el 22% de la empresa tienen que pagarlo. Si eso no se paga, alcanza para 30 a 35 empleados por empresa, PYME. Y mucho es poco. Es bastante poco lo que han hecho. Los bancos es bastante poco lo que han hecho. Han ganado mucho y llevan años ganando. La bicicleta financiera ha sido un negocio extraordinario para los bancos. El problema es que, bueno, no quieren perder parte de lo que han ganado. Tampoco van a perder parte de lo que han ganado. Mantienen una empresa. Si yo mantengo a este cliente vivo, una vez que pase la pandemia, yo sigo teniendo a mi cliente. Si a este cliente no le doy el respirador artificial que necesita ahora, cuando pase la pandemia, yo tengo un cliente menos. Digamos, un cálculo sencillo. Bueno, pero parece que la lógica bancaria no funciona muy bien así. Está bien. Veremos. Para terminar con lo de los bancos, Pepe, es una información de servicio, más que nada para completar lo que es el cronograma de pagos. Recordar que en la jornada de hoy también continúa el cronograma de pagos. Hasta las 15 horas para los jubilados, sí. Son cuatro los bancos que están funcionando en la provincia de San Juan, que es Banco Nación, Banco San Juan, Banco Columbia y Superville, nada más. Para el banco nos informan desde la bancaria que es exclusivamente para beneficiarios que no tienen la tarjeta de débito o que en las últimas semanas hayan tenido algún problema de extravío o de que se canceló la tarjeta, porque obviamente quienes no sabían utilizar la tarjeta de débito han tenido algún problema en el cajero. O se le trabó por la clave. O se le trabó por la clave. El banco dice que tiene que cambiar su clave y ahí se arma una galleta impresionante. Para los jubilados y para los no jubilados. Exacto. Es hasta las 15 horas. Y según el cronograma que dispuso ANSES y el Banco Central de la República Argentina, el miércoles 8 de abril, este día miércoles, comienza el cronograma de pagos para jubilaciones. Y por determinación también del Banco Central de la República Argentina, se informó que el día jueves inclusive los bancos iban a estar abiertos también en este horario, de 8 de la mañana a 15 horas. Bien. Bien. Usted se hubiera imaginado alguna vez que el Financial Times, el Financial Times es la Biblia de los economistas ortodoxos. Sí. Es la Biblia. Todos los libros, todos los libros que se han escrito sobre el tema de la economía liberal, pues el Financial Times lo sintetiza todos los días en su publicación. Todos esos libros que han llevado al mundo a que ya exista una concentración de riqueza tan grande, de una miseria paupérrima en tres cuartas partes de la población global. ¿Qué es lo que dice el Financial Times? Dice que se requieren reformas radicales para forjar una sociedad que funcione para todos. Es decir, todos significa, todos, todos significa no solamente la elite, no solamente el mercado, sino aquella gente que vive en los lugares más miserables de la tierra y tendría que tener un acceso, digamos, o un diagrama económico que los contemple a todos. Es lo que siempre hemos dicho nosotros acá, en este canal, siempre hemos mantenido la misma posición, la misma postura, respecto de que el sistema económico está para colapsar, si no colapsa con la pandemia va a colapsar porque es insoportable. Es lo mismo que dice el Papa Francisco, que permanentemente les ha dicho, mire, este sistema es injusto, no es equitativo y hasta es obsceno que muy poca gente tenga tantísima plata. ¿Qué dice la editorial del diario británico? Bien, sorpresiva editorial del diario británico que afirmó que los sacrificios colectivos deben ofrecer un contrato social que beneficie a todos. En medio de la crisis sanitaria mundial a causa de la pandemia del coronavirus, el diario británico Financial Times aseguró que se requieren reformas radicales para forjar una sociedad que funcione para todos, analizando que los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía. Incluso hasta pidieron poner sobre la mesa impuestos a la renta y a la riqueza. ¿Qué le parece? Fíjese usted. Uy, le van a saltar a la yugularle. Aceptar un papel, los gobiernos, aceptar un papel más activo en la economía. A ver, ¿qué dice? El Estado debe participar de la economía. El Estado debe regular la economía. Antes no debía intervenir el Estado. Antes no. No. Todavía hay gente que lo sostiene, pero el Estado, lo dice el Financial Times, insisto, es la Biblia de los opinadores, contadores y seguidores del libre mercado y de la economía liberal. Le está diciendo que el Estado debe participar. El Estado debe participar de la economía. Ahora cambió. Esto es impresionante. Que el Financial Times diga esto, esto es impresionante. El golpe que ha recibido el mundo con el tema del coronavirus, realmente es impresionante para que el Financial Times diga semejante cosa. Bueno, parecido a lo que dijo el Fondo Monetario Internacional y el director, presidente de la Organización Mundial de la Salud, hay que trabajar primero sobre la pandemia y después sobre la economía, tratando de que la economía no se descalabre. Bien, ve que la economía se va a descalabrar. Y fíjese, y aquí está el secreto de por qué tan pocos tienen mucho en el mundo. Hasta pidieron poner sobre la mesa impuesto a la renta y a la riqueza. Es decir, que las personas más ricas del mundo no pagan impuestos. Y sin embargo, Bill Gates, por ejemplo, y unos 10 multi, ultra millonarios del mundo, dijeron que era necesario que en el mundo se pusiera una renta, un impuesto a la renta y un impuesto a la ganancia. Porque ellos ven desde allá, desde la cima, donde ellos se encuentran, en la fortuna más grande del planeta, ve que el planeta no va a ir a ningún lado, sino que se va a ir solamente a estrellarse como una situación como esta que se ha presentado, si es que no se hace más equilibrado el sistema económico global. ¿Y eso qué significa para los liberales? Y lo que nosotros decimos, miren, pueden agarrar todos los libros con los que estudiaron. Hagan una hermosa pira y quémenlos todos, porque hay que empezar de nuevo. Y hay que ver para qué lado va a seguir la economía. Bien, lo decíamos nosotros antes que el Financial Times. Es decir, nosotros lo veníamos diciendo hace cuatro años. Antes que el Financial Times. Ya lo dice el Fondo Monetario Internacional, de alguna forma lo dijo Macron, de alguna forma lo conoce, lo reconoce Giorgieva. Incluso un economista con Donald Trump al lado, el día de ayer en una conferencia, dijo cosas similares. No voy a decir cosas iguales, pero son cosas similares. Están mirando para otros y dicen, ¿qué vamos a hacer después? El replanteo de la economía mundial. Lo que vamos a hacer después del coronavirus. Llegamos al final. Llegamos al final. Usted quédese en compañía de Canal 35 con toda la información. Recuerde que a las 20 comienza Dinámica Informativa. Nosotros nos reencontramos mañana. Así es. Hasta mañana.